Buenas noches amigos, aquí empezamos. Se inadmitió el recurso de revisión que presentó el exsecretario jurídico del Correísmo, Alexis Mera, quien cumple una sentencia por cohecho. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia consideró que la solicitud no estaba fundamentada. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, conformado por los jueces Bayron Guillén, Luis Antonio Rivera y Luis Adrián Rojas, este último en calidad de juez ponente, decidió la tarde de este lunes sin admitir el recurso de revisión presentado por la defensa de Alexis Mera, exsecretario jurídico del Correísmo. La solicitud fue ingresada el pasado 1 de abril, pero no fue hasta el 12 que se conoció de ella, luego que Fiscalía fue notificada. La defensa de Mera solicitó este recurso argumentando que la sentencia de ocho años de prisión por cohecho pasivo agravado que recibió el exsecretario jurídico, se sustentó en un testimonio falso y un peritaje errado, en referencia al testimonio de un exasistente de Mera, que corroboró el relato de Pamela Martínez, principal de la Tora en este caso, sobre pagos en efectivo que se le hicieron a Mera, en sobrecerrado. Argumentaron también errores en una pericia informática. Pero el tribunal echó abajo el pedido de Alexis Mera al no hallarse fundamentado ni contener la petición o inclusión de nuevas pruebas, lo que trae como consecuencia su inadmisibilidad. En 43 páginas señalaron errores de fondo y de forma en la solicitud de la defensa del exsecretario jurídico del Correísmo, condenado a ocho años de prisión y al pago de 778 mil dólares, como reparación por el caso Sobornos 2012-2016. El Código Orgánico Integral Penal es claro. La defensa de Mera, quien cumple su condena en la cárcel de Ambato, puede presentar un nuevo recurso de revisión, pero ya no podrá utilizar los mismos argumentos que en esta ocasión. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Un tribunal de Santa Elena determinó que el juez de Manglaralto, Diego Moscoso, incurrió en negligencia manifiesta, un caso diferente al de Avias Corpus del ex vicepresidente Jorge Glass, en tanto que la judicatura suspendió a la jueza que otorgó Avias Corpus a un ciudadano holandés y terminó el nombramiento temporal de un juez que facilitó el Avias Corpus a alias Junior. Habría cometido una infracción gravísima y por eso la jueza de Manglaralto, Erika Moriel, ha sido suspendida por 90 días. Así lo informó en su cuenta de Twitter el Consejo de la Judicatura. Ella fue denunciada ante el organismo por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, tras conocer que la magistrada le otorgó un Avias Corpus al ciudadano holandés Bokshi N., detenido el pasado 2 de abril. Lo hizo pese a que el extranjero tenía una orden de difusión roja de Interpol y pese a que se iba a iniciar su extradición por narcotráfico. Pero no fue lo único. La judicatura informó que se resolvió terminar el nombramiento temporal del juez Pedro Moreira, quien puso en libertad al segundo al mando de los choneros alias Junior, sentenciado por asesinato. Pero, ¿qué pasa con el juez Diego Moscoso, que otorgó un Avias Corpus al ex vicepresidente Jorge Glass? La tarde de este lunes se conoció que luego de una denuncia colocada por el comandante de la policía de Santa Elena, una sala de la Corte Provincial de Justicia resolvió que el juez incurrió en manifiesta negligencia, en un caso por lesiones, en el que el magistrado declaró la nulidad. Aquí sí hubo denuncia. Por el caso Glass, no. Y es que una sentencia de la Corte Constitucional de julio de 2020 determina que para investigar y sancionar a un juez con una eventual suspensión, el organismo necesita de una denuncia y de la declaratoria de un juez superior. Ahora le solicitan a la misma Corte Constitucional que les restituya la facultad de actuar de oficio en caso de negligencia manifiesta. Y que pueda, de oficio, iniciar el sumario, suspender y sancionar de ser el caso a los jueces que incurran en esta infracción. Este recurso se puede presentar aún existiendo una sentencia ejecutoriada, pero siempre que quienes se beneficien de él no estén cumpliendo condenas por delitos graves o que provoquen conmoción social. Para que el delito grave que usted bien dice no quede al criterio de cada juez, ya que dice a mí no me parece grave. ¿Quiénes pueden conocer y resolver estos recursos? Otro tema a debatir, dice Saquicela. Que no es posible que un caso que esté en fuero de Corte Nacional o en extradición se permita que un juez de primer nivel vaya a contradecir lo que se ha resuelto en un fuero de Corte Nacional. Adicionalmente, ambos solicitan a la Corte Constitucional que no impida que se denuncie por prevaricato a jueces que resuelvan este tipo de recursos. Una decisión también tomada por el propio organismo. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Si la Corte Constitucional responde a los presidentes de la Corte Nacional de Justicia y Consejo de la Judicatura, los nueve jueces aseguran que ese organismo no es competente para regular procedimientos judiciales y tampoco para absolver consultas informales de otros órganos del Estado. Las decisiones de la Corte son definitivas e inapelables. Para que la Corte desarrolle su jurisprudencia o, excepcionalmente, se aleje de ella, no basta un oficio. Desde el año 2019, dentro del marco de las normas constitucionales y legales que regulan el habeas corpus, la Corte Constitucional ha establecido jurisprudencia obligatoria sobre esa materia en más de 20 sentencias. Jurisprudencia que permite identificar de manera clara cuándo esa garantía ha sido objeto de abuso. Inclusive, en nuestras decisiones, constantemente hemos dispuesto al Consejo de la Judicatura que cumpla su obligación de capacitar a juezas y jueces del país en garantías constitucionales. En suma, las manifestaciones públicas del presidente de la Corte Nacional de Justicia y del presidente del Consejo de la Judicatura parecen desconocer las competencias propias de la Corte Constitucional. Además, constituyen una clara injerencia en las funciones de la Corte Constitucional, lo que rechazamos de manera firme y enfática. La Cancillería ecuatoriana insiste en que no ha sido notificada sobre el asilo concedido por Bélgica a Rafael Correa, aunque defiende que se trata de garantías otorgadas al ciudadano y el Estado. No tiene por qué enterarse. Dice que espera recibir la documentación completa del pedido de extradición. Fue noticia en días pasados la firma del presidente de la Corte Nacional de Justicia del pedido de extradición del expresidente Correa, más de un año después. Hecho que coincidió con un asilo político que le habría sido otorgado al exmandatario días antes, según informó su defensa. Y de acuerdo con el canciller Juan Carlos Holguín, hasta la fecha Cancillería todavía no ha recibido ninguna notificación formal respecto del asilo o refugio. De ninguna manera. Ecuador no ha recibido de manera formal ninguna noticia respecto a un asilo o refugio que haya dado el gobierno de Bélgica. Es un tema soberano de cada país. Nosotros, y no solo en este caso Ecuador, sino cualquier otro Estado, debería ser el último en enterarse, puesto que es una relación precisamente de quien lo solicita y a quien se le entrega. Ecuador mantiene con Bélgica un tratado de extradición bilateral vigente. Esto será considerado por la Cancillería. Lo que ha dicho el abogado, persecución política. En Ecuador no existe persecución política. El señor Correa tuvo derecho a su legítima defensa. El señor Correa es en este momento un ciudadano prófugo de la justicia ecuatoriana. Y explicó el canciller que todavía no ha recibido el pedido de extradición por parte de la Corte Nacional de Justicia. Se lo hace de manera inmediata. Lo que es importante mencionar es que el expediente debe constar con las debidas traducciones formales. El diplomático y analista internacional Mauricio Gándara considera inaceptable la demora del pedido de extradición. El presidente de la Corte dice que estaban profundizando. ¿Qué tienen que profundizar? Según información del abogado de Correa en Bélgica, este, le comisaría o refugier a Patryt, habría entregado al expresidente el estatus de refugiado político. Hasta el cierre de este reportaje no se han recibido respuestas a los correos enviados al equipo de Relaciones Públicas, ni tampoco a los abogados Christophe Marchand y Ludovigen Bell para conocer a detalle las condiciones del asilo o refugio. Es un derecho del Estado que concede el refugio o que concede el asilo. En noviembre de 2018 ya se conoció que el expresidente inició el trámite de solicitud de asilo político. En Quito, María Gracia, Costa, 24 horas. Los problemas del país no han cambiado durante años. Delincuencia, desempleo y falta de justicia han sido históricamente problemas identificados por los ecuatorianos. La justicia en Ecuador ha querido ser reformada durante más de 40 años. Lo que hace falta en Ecuador es inaugurar la justicia. Es una frase que quizá puede ser perfectamente sostenida en nuestro presente, pero que fue dicha en 1979 por Jaime Roldós Aguilera. Esto demuestra que la justicia, o más bien la injusticia, siempre ha sido un problema en nuestro país. Este domingo, 43 años después, volvimos a ver a un presidente sentado con las más altas autoridades del sistema de justicia del país, tratando de solucionar de forma supuestamente urgente un problema de siempre. No es un problema nuevo. Es un problema histórico y es un problema estructural que afecta al Estado. Negrete sostiene que no hay que separar la corrupción del sistema judicial de los pactos políticos. Y no solo se refiere al presente, también al pasado. Usted se acordará de la pichicorte, que prácticamente generó un golpe de Estado. Usted no se va a acordar, por razones de edad, en el gobierno de Febrez Cordero. Que Febrez Cordero tuvo que llegar a un acuerdo con la oposición de Ligerda Democrata en el Parlamento para lograr equilibrar el nombramiento de la Corte Suprema. Los políticos históricamente han usado a la justicia como herramienta para acuerdos, dice. Según una última encuesta, el 81.84% de los ecuatorianos desconfía de los jueces del país. Yo creo que es un problema de siempre. La justicia siempre ha estado en entredicho. Lo más lamentable y lo más grave en realidad es que no solo que la ciudadanía desconfía, sino que además asume que para obtener justicia se necesitan recursos económicos. Y pese a que la credibilidad en la justicia siempre ha sido baja, en los últimos años, la confianza ciudadana ha caído aún más. En 2005, la confianza en la Corte Nacional de Justicia era del 3.4%. En 2014, del 32%. En 2019, cae al 10%. Y en marzo del 2022, cae aún más esa confianza, al 7%. Cuando más descendió la corrupción judicial fue entre el año 2015 y 2016. Pero si se lo ven los últimos 10 años, en general, los promedios a nivel comparado, a nivel mundial, son muy bajos. Eso nos lleva a preguntarnos si podemos debatir, 43 años después, las palabras de Jaime Roldós. ¿La justicia ya se inauguró en Ecuador? Dayana Monroy, 24 horas. En vista del no funcionamiento del radar que fue instalado en Montecristi y al no contar el país con una ley de derribo de aeronaves, la Fuerza Aérea ha intensificado sus acciones de respuesta para combatir el tráfico de drogas en avionetas, algo que ha proliferado alarmantemente. Los envíos de cocaína en aeronaves livianas como esta, la avioneta que fue interceptada el fin de semana en Santa Elena, se han multiplicado en Ecuador. Se estima que el tráfico de drogas usando esta vía ha crecido hasta en un 600% en los últimos dos años. Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia militar, dice tener el porqué muy claro. Permite ingresar rápidamente, dejar dinero, dejar armamento, sacar droga. Consciente de esta realidad, la Fuerza Aérea Ecuatoriana ha intensificado su accionar. Fuimos capaces de a través de acciones operacionales y tácticas realizar la interceptación, seguimiento y por último determinar el lugar donde aterrizar. Con esa reacción inmediata, el comandante de operaciones aéreas y defensa de la FAI, Wilson Moya, comenta que incluso se intenta suplir la falta de radares. El radar en Montecristi sí nos daba cierta capacidad para mejorar la vigilancia y control. Y es que las narcoavionetas entran a Ecuador precisamente por la provincia de Manaví, donde todavía está el radar que no vale, siempre en la noche o en la madrugada, para que sea más difícil detectarlas. Haga las pistas de aterrizaje que están ubicadas en Guayas, Los Ríos, Esmeraldas y Santa Elena. Según la Dirección Nacional de Aviación Civil, reguladas hay más de 400 pistas en el país y clandestinas, se cree que unas 2.000. Moya asegura que actualmente trabajan en inhabilitarlas. Son terrenos o caminos en el medio de la Rosales. Estamos haciendo acercamientos con los dueños para que nos ayuden a inutilizarlas. Es lo que les queda ante la falta de una ley que permite el derribo de las aeronaves. Hay que dar las herramientas jurídicas para que la Fuerza Aérea Ecuatoriana pueda contar con una ley de interdicción que es vital y fundamental para que pueda hacer respetar la soberanía del espacio aéreo. Es por eso que desde el 2012 en el país las autoridades han detenido a solo unas 30 narcoavionetas y han capturado a máximo 50 implicados, la mayoría personal de logística. Y a todo esto hay que sumarle la información privilegiada con la que algunos pilotos de narcoavionetas parecen contar. Con actividades que se realizan en este campo militar. Existen investigaciones que se están llevando a cabo respecto a estos asuntos. Luisa María Heredia, 24 horas. El coche bomba que explotó frente al centro de privación zonal 8 de Guayaquil fue robado el domingo. El vehículo explotó esta madrugada y los sujetos que participaron del hecho fueron captados por cámaras de seguridad de varios negocios. El carro bomba estalló cerca de las 3 y media de la mañana de este lunes frente al centro de privación de libertad zonal 8 Guayas donde aún se encuentra recluido. Junior Roldán Paredes, alias J.R., segundo al mando de la estructura criminal Los Choneros. Este vehículo le pertenece a una mujer. Según esta denuncia colocada en fiscalía, fue robado la noche del domingo en el norte de Guayaquil. El carro era conducido por la expareja de la señora. Indica que venía saliendo de mucho lote 2 cuando fue interceptado en la autopista narcisa de Jesús. Lo llevaron a dar vueltas y luego lo dejaron abandonado. Era un Chevrolet Aveo, el cual ya habría estado cargado con los explosivos. Y minutos antes del percance, era aparentemente custodiado por cuatro sujetos que estaban a bordo de dos motocicletas. Parte del ocurrido quedó grabado en el sistema de videovigilancia del centro carcelario. Esas imágenes son analizadas por peritos para tener más detalles que permitan la identificación de los criminales. Sin embargo, no es el primer hecho similar que se registran las inmediaciones de este centro carcelario. Este sábado también dejaron una dinamita al costado de una furgoneta de un agente penitenciario. El 20 de marzo también colocaron una dinamita debajo de un carro. Esta explosión dejó tres personas heridas. Este lunes, la Policía Nacional presentó un informe del riesgo y amenaza que representa mantener en arresto domiciliario a Junior Roldán Paredes. El documento indica el inminente peligro que representa para los servidores policiales que tendrán que brindar servicios de protección y seguridad para alias Junior. Catalina García, 24 horas. Un enfrentamiento entre bandas dejó 15 privados de libertad heridos en el centro de detención provisional del Inca, en el norte de Quito. Los lobos y los Latin Kings protagonizaron este hecho violento y según las autoridades, la riña ocurrió por la disputa de poder que tienen las bandas en esta penitenciaría. Para controlar el enfrentamiento se necesitó el apoyo de los grupos tácticos de la policía, los bomberos, los paramédicos atendieron a los heridos. Tres de ellos fueron trasladados a un hospital. Una vez controlada la situación se realizó una requisa en el CDP. Se decomisaron más de 40 armas blancas y drogas. Hacemos una pausa, amigos, pero enseguida les damos detalles de lo que podría ocurrir mañana en la Asamblea Nacional. Habrá un nuevo intento para crear la comisión que evalúe a Guadalupe Llori. Además, el presidente Lazo dispone la fusión de la Corporación Financiera Nacional Iván Ecuador. Les contamos más al volver. Para mañana está convocada una nueva sesión del Pleno de la Asamblea y aunque en ningún punto consta la conformación de la comisión evaluadora, ya hay un pedido de cambio del orden del día para que se trate este tema. Sin embargo, aún no hay certeza de que esto finalmente ocurra. Desde hace varias semanas se esperaba que la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, convoque a una nueva sesión del Pleno para conformar la comisión evaluadora. La convocatoria finalmente llegó, pero en ninguno de los puntos del orden del día se encuentra este tema. Frente a ello, este martes, junes, una vez más, intentará cambiar el orden del día para que el Pleno trate la conformación de la comisión. La jefa de esa bancada, Marcela Holguín, presentó ante secretaría la solicitud. Pese a ello, aún hay dudas de que eso ocurra. La izquierda democrática estuvo recogiendo firmas para un cambio del orden del día distinto en un tema de salud. No sé si llegó a prosperar o no, pero ya en el pasado ha sucedido que nos han sorprendido con este tipo de cosas presentadas por el papel, con firmas mixtas. No obstante, el coordinador jurídico de la Asamblea, Santiago Salazar, dice que por más intenciones que haya, la comisión no se puede conformar. Bajo ningún concepto es posible por cuanto las medidas cautelares dispuestas por el Tribunal de Garantías Penales de Iñakito se encuentran vigentes. La Defensoría del Pueblo emitió este informe con relación a la medida cautelar otorgada a la presidenta Iori, en el que concluye que dichas medidas ya se han cumplido, con lo que se abriría la posibilidad de revocarlas. Así lo explica el jurista Aldrin Gómez. Lo que debe hacer ahorita el juez es ya revocar, deberá conformarse la comisión conforme lo ordena la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y frente a la intención de autoconvocatoria que sigue latente, el coordinador jurídico dice que tampoco es una cuestión sencilla, lo que es desmentido por otros expertos. Que más allá de que se consigan las 92 firmas de respaldo para la autoconvocatoria, esto tiene que pasar a conocimiento de la presidencia de la Asamblea Nacional. La presidenta puede convocar o no dentro de 48 horas. No tiene ningún sentido que se indique que una vez confirmadas estas 92 firmas se pase a conocimiento de la presidenta de la Asamblea para que sea ella la que convoque. No, no para nada. En todo caso, habrá que esperar para ver qué ocurre este martes a las 16 horas en la sesión del Pleno. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. A propósito, dos bancadas viven una crisis interna en medio del caos de la Asamblea. Por un lado, Pachacuti analiza la remoción del jefe de bancada tras su reunión con Rafael Correa y entre la izquierda democrática, dos legisladores que fueron expulsados no reconocen a sus dirigentes. Como si la situación institucional y política de la Asamblea Nacional no fuera lo suficientemente compleja, dos bancadas legislativas parecen haber perdido el rumbo. Pachacuti informará este martes qué decisión tomarán con respecto al jefe de su bancada Rafael Lucero quien viajó a México para una reunión con el expresidente Rafael Correa. Yo soy un hombre extremadamente democrático. Yo hablo con los que tengan que hablar. Lo hice a título personal, no he puesto en conocimiento la bancada. Sin embargo, ya el Consejo Político Extraordinario de Pachacuti habría resuelto designar un nuevo jefe de bloque en el legislativo. Lo asumo. Yo voy a ser muy respetuoso de esa decisión y no es la única crisis dentro de la organización política. La presidenta de la Asamblea también está al borde del precipicio y en marzo de este año expulsaron de la bancada a seis legisladores autodenominados rebeldes. Y reconoció que entre los pedidos del expresidente de la República está la conformación de una comisión de la verdad y que se considere para la presidencia de la Asamblea a uno de los rebeldes expulsados. Un van a Guadalupe y Ori, nosotros como Pachacuti no vamos a poner candidato alguno. Desde la izquierda democrática el asambleísta Alejandro Jaramillo confirma lo que ocurre en Pachacuti pero además también detalló el sisma al interior del partido naranja organización a la que dice todavía pertenecer después de que junto con Joana Moreira fueran expulsados lo cual no reconocen al igual que a las autoridades. voy a permanecer en mi partido político existen ciertos personajes que le están haciendo daño y lo voy a hacer de manera puntual que es Javier Herbas y el presidente actual de nuestra organización política Guillermo Herrera y explicó Jaramillo que se han reunido 19 presidentes provinciales y otros miembros del consejo directivo y le hemos retirado el respaldo al señor Herrera por su inaccionar. Por su parte Joana Moreira también analiza la necesidad de integrar un bloque progresista capaz de congregar y articular propuestas. Que se puedan sumar todas aquellas personas que tengan esa ideología y que tengan esa línea. Esta es la situación actual de dos de las principales fuerzas políticas de la Asamblea Nacional en Quito, Maregracia Costa, 24 horas. Desde el 1 de enero de 2023 entrará en operaciones el Banco de Fomento Económico. El presidente de la República Guillermo Lazo firmó un decreto ejecutivo que da origen a la nueva institución financiera pública que es el resultado de la fusión entre la Corporación Financiera Nacional Iván Ecuador. La suscripción del decreto se realizó la tarde de este lunes en el Palacio de Calondelet con la presencia del presidente del directorio de la CFN Iván Ecuador y del ministro de Economía. Este nuevo banco iniciará sus actividades con una cartera saneada y arranca con activos por 5 mil millones de dólares con 1.800 millones en fondos disponibles para prestar y un patrimonio de 1.600 millones de dólares. Gracias por ver el video. Gracias.